Es un orgullo tener, primero haber vestido la camiseta de Uruguay, eso ya es un orgullo incomparable y bueno, después haber conseguido esto que tengo acá, como decís vos, que bueno, hacía 84 años que no se conseguía ya es un orgullo incomparable y que bueno, lo quiero festejar ahora con toda mi familia, con todo el pueblo uruguayo. Tarea cumplida, la verdad que fuimos con los dos primeros objetivos, faltó el tercero, pero de 3-2 es muy importante. ¿A dirigir usted los juegos? No, a eso hay que hablarlo con tranquilidad, con el maestro que es el director de las elecciones, cómo va a ser la planificación de acá en adelante y bueno, lo que sea mejor para Uruguay será. Juega la celeste, se ilumina el corazón de un país, queriendo festejar un triunfo más.